Ateo Ir amplía su querella contra Begoña Gómez y pide a la exministra Reyes Marota la cita. La acusación defiende que haya dos serios indicios de que las prórrogas y modificaciones de un contrato público adjudicado a Globalia pueden ser irregulares. Vaya, qué sorpresa, ¿verdad? Ateo Ir ha ampliado esta querella contra la mujer del presidente para que se investigue un contrato público adjudicado a Globalia y ha solicitado al juez que llame a declarar como testigo al exministra de Industria Reyes Maroto. Ateo Ir, ya saben, es una de las cinco acusaciones populares en la causa que instruye el juzgado de instrucción 41 de Madrid contra la mujer del presidente. Pues ha presentado esta ampliación de su querella en la que pone el foco en diversas prórrogas y modificaciones de un expediente de contratación público adjudicado a Globalia que a partir de 2018 supusieron aproximadamente 215.000. Es una barbaridad tremendo. A medida que entras en esto te das cuenta que hay una trama, ¿no? Una trama cuando todo esto se teje sobre el ánimo generalizado de que no nos va a pasar nada porque somos impunes, porque tenemos contactos muy importantes, bueno, se convierte en una especie de fiesta a donde hay muchos invitados. Hay muchos invitados. Hay gente con la que se establecen relaciones y de la que se obtienen beneficios tangibles. Y cuando se habla del tema del turismo, ¿no? Yo tengo que referir que esto nos lleva a unas relaciones con el ministro de turismo de Venezuela. El ministro de turismo de Venezuela que era el que acompañaba a Delsi Rodríguez en el vuelo de las maletas, de las 40 o no sé cuántas maletas que llegaron sin control alguno al aeropuerto de Barajas. Bueno, y entonces aquí te empieza a aparecer gente y te aparece Ábalos que estuvo esa noche ahí en el aeropuerto y te aparece, por supuesto, te aparece Coldo. Y entonces te das cuenta de que esto es una red, ¿no? De que aquí hay una red en donde hay mucha gente jugando diferentes roles. Hay una persona que ha sido presidente del club de fútbol de Zamora, que cumple una función de conseguidor, de facilitador de operaciones para obtener pagos. Bueno, esto es una organización que tiene unas características bastante complejas, ¿no? Y ahí es donde el juez va a encontrar mucho, mucho, mucho donde rascar y es probable que esto continúe. Y continuando, a medida que continúe, la situación de Pedro Sánchez va a ser más comprometida, ¿no? La clave está en la conexidad. Sí, o conexión. Es lo que decía el compañero William, es que es tan claramente una red que el señor Víctor de Aldama aparece en todas partes. Está en el caso Begoña, está en el caso hermano de Sánchez, David Sánchez, está en el caso Coldo. No sé si en la parte de Tito Berni también aparezca, pero esto es una trama de corrupción gigantesca, de las cuales, es decir, nosotros solo estamos viendo la punta del iceberg, la punta del iceberg, la punta del iceberg, pero por debajo del agua está todo bien conectado, porque al fin y al cabo el Partido Socialista Obrero Español es una red de mafiosos, es una mafia consolidada que ha tomado el poder de otra mafia que es el Estado y a través de eso maneja toda su red.